Este es el sector de ascensores, escalera, auditorio, oficinas, y acá. Están poniendo la viga de fundación. Acá están los cabezales, un pilote ahí, otro pilote allá, la columna ahí. Fíjense cómo arranca la armadura de ahí abajo. Ahí está la separación, bien separado para que el hormigón no toque la tierra. Viga de fundación. Cabezal. Cabezal, y acá hay una viga, un tabique de hormigón, que sale paralelo al cabezal de hormigón. Estos son otros. Fíjense cómo la armadura ahí baja y llega hasta el fondo, que es lo que hablábamos ayer. Y allá entra la viga, cabezal. Acá viene la otra viga, se mete ahí adentro, y se mete ahí adentro, y ahí abajo está el pilote. ¿Lo ven? Acá viene otra viga que se cruza con esta, y ahí va ahí. La armadura ahí abajo, arranca de abajo la armadura de la columna. Estribos de cuatro ramas, una rama ahí, dos ramas ahí, tres ramas ahí, cuatro ramas. Acá, ven, una, dos, tres, cuatro ramas. Y acá queda la armadura en espera, como está quedando en todo. Acá en las esquinas hay unos tabiques que funcionan para sostener el edificio en el sentido del esfuerzo horizontal del sismo. Están acá, y que generalmente, ven, tienen un hierro del ocho cada diez en este caso. Como se ve ahí. Como va a quedar visto esto de afuera, se ha utilizado ese hormigón con contaminación de melámina.